Aunque hoy venció el plazo para inscribir la cédula de ciudadanía y participar en las elecciones del 27 de octubre, en la última semana hubo un aumento de 10.755 registros del documento de identidad en el Atlántico, al pasar de 246.000 a 256.755. El paso siguiente es que la registraduría va a consolidar en el mes siguiente el censo electoral, todas las inscripciones y se depurará el censo electoral para que oficialmente, a finales del mes de septiembre, se publique el censo electoral actualizado. La registraduría detectó que hubo personas que inscribieron la cédula dos y tres veces, debido a que en la página de la entidad no les aparecía su nuevo lugar de votación. Ante ello, el registrador delegado indicó. La información solo se podrá observar hasta finales de septiembre, cuando se publique el censo electoral oficialmente. El Código Electoral establece que la última inscripción es la válida una vez se consolide el censo.